y claro que la gente de los mecanizcadores respecto al vídeo enseñándoles para todos los menores que realmente quieren ser creados contenidos el servidor así vamos a enseñarles como pueden ser creados contenidos y como y que traen de valioso ser creados contenidos en los mecanizcadores aprovechamos la base de nosotros estamos aquí en san francisco en los instaladores vamos a estar muy activos vamos a ver todos estamos aquí aquí abajo aquí estamos dulce casi vamos a enseñar muy bien, muy bien no hay carro por aquí ya aprovechamos de explicarles cómo funciona la dinámica para hacer el contenido vamos a ver ahí tranquilo esto van a enseñarle muy bien yo creo que aquí está muy bien bueno lo he aprendido ahora ya ya ahora como le explico señores es simplemente fácil principalmente el grado de contenido para la red que se pide en el server son de youtube y tiktok para youtube en sí yo sé que realmente el número de seguidores es muy difícil conseguir el mínimo de seguidores para poder participar en ese grado de contenido que tienen servidores o máximo de 100 seguidores si tú no tienes 100 seguidores pero tus vistas son buenas es decir o sea que tú tienes una vista de mínimo de 200 200 vistas por video con 100 seguidores ya tú puedes calificar hacer creado contenido o sea si yo tengo que sea 100 seguidores en youtube yo tengo que sea 200 300 400 vistas por video ahí yo puedo acceder a hacer creado contenido en el dominio en SKRP y si en modo en tiktok también en tiktok es un poquito menos exigente como en youtube en tiktok simplemente teniendo aunque sea más de 5 videos del servidor con un total de 300 vistas por video en tiktok o sea en los videos tuyos tiene que agarrar que sea 300 vistas a 250 vistas por video aunque sea de los 5 subir tener que sea 250 a 300 vistas con unos máximos de seguidores puede ser que tenga que sea no sé 100 seguidores con un mínimo de 100 seguidores en tiktok a 200 puede acceder realmente ahí tú puedes participar ya para conseguir creado contenido luego de eso luego que si te da el panel de contenido tú tienes que ser muy activo aunque sea durante la vida aunque sea la semana sea por semana tiene que haber aunque sea dos videos del servidor todo el video del servidor hecho de igual manera no importa si es tiktok o youtube pero ya tú vas a decir wey yo voy a ser creado contenido fijo en youtube o yo voy a ser creado contenido en tiktok fijo en sí cada vez que en la semana que tú tengas aunque sea un tiempito una media horita tú dices voy a tirar voy a hacer dos videos un lunes subo otro un miércoles subo otro para ya seguir con la dinámica porque si vemos en sí la administración del server se da cuenta que tú tienes simplemente el panel de contenido y no sigue haciendo contenido simplemente lo que lo tenía porque lo tenía se te quita y lo contrario se le da la chance a otra persona que realmente lo necesite de igual manera como le decía en tiktok en tiktok tiene que haber aunque sea cinco videos del servidor para poder participar con un mail mínimo de 250 beta a 300 beta de igual manera en youtube con un mínimo de 200 beta a 300 ya puedes acceder a ese contenido pero por video o sea en tiktok son cinco videos y en youtube aunque sea tres porque sabemos que en youtube es complicado pero igual manera que sea son tres tres videos que llegan que sea de 300 beta por video ¿me entiendes? de igual manera como le había le había dicho el panel de contenido es simple pero de igual manera si yo también imagínate tú estás lejos de igual manera te puede ayudar pero no se puede en caso de error porque si alguien te reporta utilizándola en caso de error se te quitará inmediatamente y tendrá que volver a hacer tu planificación para que hacerlo simplemente le da barra gt se te da un carro una moto y un kit de ítem esos kits de ítem son como déjenme explicarles son como armas una desert una mp5 una m4 y un franco esas armas son ilimitadas o sea cada vez que tú la necesites simplemente le va dando ahí de igual manera es un panelcito pequeño pero si ayuda así que señores para toda la gente que quiere sacar contenido en verdad yo se lo digo yo si tú quieres algo tiene que luchar tiene que fajarte para conseguirlo yo sé que puede ser que alguno encuentre en que mucho o poco pero es simplemente lucha y así usted puede ser realmente crear contenido oficial del server de igual manera la gente si no entendieron el vídeo me dicen y volvamos a un vídeo un poquito más explicativo para que usted pueda entender eso es todo señores y estaré leyendo en los comentarios si necesitan otra cosa que estaré haciendo más vídeos para que ustedes sepan cómo funciona dinámica y cualquier cosa ahí hasta la próxima chau